Este día 1 de abril recordamos el nacimiento de Barry Sonnenfeld. Nació el 1 de abril de 1953. Barry Sonnenfeld es un director estadounidense. Comenzó trabajando como director de fotografía para los hermanos Cohen y luego comenzó a producir y dirigir sus propias películas, entre las que se encuentran The Addams Family, Wild Wild West y la trilogía de Hombre de Negro. Nació el 1 de abril de 1953 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Sonnenfeld se graduó en el Instituto de Cine y Televisión de la Universidad de Nueva York en 1978. Comenzó su carrera trabajando en películas pornográficas, películas corporativas y documentales, incluyendo en All Water de 1982, nominada al Oscar. En 1984 se unió a uno de sus antiguos compañeros de clase, Joel Cohen, para hacer la película Humor Negro, Blood Simple. La película inició su carrera como director de cine y durante los siguientes seis años continuó trabajando en largometrajes y en televisión. Sus muchos créditos cinematográficos incluyen Raising Arizona, Big, Cuando Harry encontró a Sally y Misery. Su tiempo como director de cine se duplicó con el trabajo como director y camarógrafo en comerciales para clientes como Reebok y Nike. Sin embargo, en la década de los 90, Sonnenfeld decidió tomar otro rol detrás de la cámara. Su giro como director sucedió en 1991 con la exitosa comedia The Addams Family. Después de su impresionante debut, dirigió una secuela de Addams, Game Shorty y su mayor logro, Men in Black. Hombre de Negro que ganó varios premios en varios festivales de cine y recaudó más de 580 millones de dólares en todo el mundo. A continuación, parte de su filmografía. Como director en 1991 de Addams Family, en 1997 Hombre de Negro, en el año 2002 Hombre de Negro 2, en el año 2012 Hombre de Negro 3 y en el año 2016 Nueve Vidas. Para televisión, en el año 2017, una serie de eventos desafortunados, una serie de Netflix. Su filmografía como actor. En 1950, Cerco de Fuego. En 1952, Hombres Errantes. En 1954, El Muchacho de Oklahoma. En 1956, Gigante. En 1990, se ha escrito Un Crimen, temporada 7. Esto fue parte de la vida e historia de Barry Sonnenfeld en el aniversario de su nacimiento.